En la asamblea de la Palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia. Lo viste con un traje de honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. En nuestro camino es muy importante porque en el camino espiritual aparece nuestra Madre, la Virgen María. Las velitas encendidas hoy se componen dentro de la tradición muy conocida en Colombia. Recordando lo que pasó en la ciudad de Roma antes de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854. Prendemos hoy por la noche las velitas. Hoy también delante del altar queremos colocar nuestras velas como símbolo de nuestra perseverancia, de nuestra espera y de nuestra fe. Nos acercamos al Señor con el corazón limpio y queremos que Él actúe en nosotros. Queremos que Él siga obrando en nuestra alma. Por eso, antes de participar en estos misterios del amor y misericordia, reconozcamos nuestra fragilidad y pidamos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas, que te dice, este es el camino, camina por él. Te hará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. En toda alta montaña, en toda colina elevada, habrá canales y cauces de agua. El día de la gran mudanza, cuando caigan las torres, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor como la luz de siete días. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas a cada una. La llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. El silencio nos acompaña todos los días y es un elemento necesario para poder conocernos a nosotros mismos. Poder tener un tiempo de descanso, pero también para poder encontrarnos al Señor. Este tiempo de Adviento donde la espera al Mesías es tan importante, necesitamos aprovechar de la invitación al silencio. Obviamente en nuestra vida cotidiana hay tantos silencios que en este momento podemos decir no siempre nos convienen. Los silencios producidos por los momentos difíciles o rabia, resentimiento o también los silencios que expresan nuestra negación frente a una opinión de alguien que no nos agrada. Queremos aprovechar el silencio que proviene de Dios, el silencio que es mucho más profundo y forma parte de una gracia que Dios derrama en nuestro corazón. Incluso en muchas diócesis se invita a los fieles a vivir un retiro de silencio, un retiro que puede llevar a tantas personas después de vivir su vida en un caos, un afán o un ruido a poder encontrarse cara a cara a Dios. Finalmente cumplir la palabra que dice te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y así podemos contemplar por ejemplo el silencio de la Virgen María durante la anunciación ella recibe un camino nuevo, una dignidad nueva. El silencio de José frente a un propósito de Dios. También un silencio de Juan el Bautista que salta de alegría al encontrarse con Jesús. El silencio de los magos que poniendo su mirada en el cielo van al encuentro del Mesías. Y también el silencio de Zacarías, el silencio de nueve meses para poder profundizar las profecías y poder ver el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor te dirige la palabra hoy en este tiempo tan importante y Él espera que recibas esta palabra como una manera de guiarte. La palabra siempre fiel. La palabra eterna es decir perfecta. La palabra actual ayer, hoy y mañana como dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán jamás. Las palabras del Señor que necesitas llevar en tu corazón como la Virgen María, llevar las palabras y meditar en ellas. Y darte cuenta que realmente la palabra de Dios se cumple siempre. Se cumple pero bajo una condición. Que tú correspondas con tu fe, con tu amor, con tu acción y con tu vida a lo que Dios está pronunciando hoy a tu corazón. En la profecía de Isaías y en el Salmo 146, hoy el Señor deja unas profecías que Él quiere cumplir en tu vida. Son siete profecías que puedes guardar hoy como brújulas para tu caminar. No tendrás que llorar, si, siempre y cuando, perdona a los demás. Apenas te oiga te responderá el Señor. Si es cierto, si primero buscas su voluntad. Tus ojos verán a tu maestro. Siempre y cuando tú no vas a correr detrás de lo trivial. El grano de la cosecha será rico si trabajas honestamente. Tus oídos oyen una palabra a tu espalda. Siempre y cuando no te dejas confundir por el mundo. Y Él venderá tus heridas y sanará el corazón destrozado, siempre y cuando reconoces el dolor y te expones a su bendición. Estas profecías que hoy escuchas a través de la palabra son para los humildes. Porque solamente a los humildes los sostiene el Señor. Vengo Señor a ofrecerte este pan. Este vino es de fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino. Esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer. Quiero entregarme, Señor, y renacer. En ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oren hermanos para que este sacrificio. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al Obispo San Ambrosio para propagar tu gloria sin descanso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y con los ángeles 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 con los á En el cielo está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete del Señor, en la Eucaristía, el signo del amor eterno, el amor hasta el extremo, digamos a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Por eterno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, quiero recibirte en mi corazón. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres la palabra eterna del Padre y en ti, Señor, se cumple la voluntad, la voluntad del Omnipotente. Quiero que tú habites en mi corazón con todo tu amor y con todo tu poder, para convertirme hacia ti, para sanar mi corazón, para guiarme por tus sendas. Te adoro, te bendigo y te glorifico, Señor. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor a traernos la paz. Y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tu eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tu eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor a traernos la paz. celestial por jesucristo nuestro señor esta noche vamos a encender las velitas hagamos hagámoslo conscientemente la vela que vamos a aprender hoy es una vela que representa nuestra fe y el acontecimiento muy grande la proclamación del dogma de la inmaculada concepción queremos ser como la virgen maría contar con la gracia de dios y llevar a cristo a tantas personas que hoy lo necesitan tanto el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso y misericordioso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre pueden ir en paz y Gracias por ver el video.